No callemos más Sé que tenemos que hablar Nada va bien Tenemos que aceptar Que nos pasó A lo que tanto temor Teníamos Se nos murió el amor Y no sé Si quizás Volverá a renacer Esto aunque fue amor Perfecto Sin una condición Y el tiempo me dará Quizás la solución Ahora podrás marchar Que de ningún Rincón A Dios que te vaya bien No sé Si fue Tal vez Quizás No puse atención al amor Pero siempre Pero siempre De reconocer De mi te di lo mejor Entonces me voy Adiós 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 Se nos Ya nos Murió Adiós 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 Ya nos Murió El amor El amor El amor Que un día Turbimos Y no Sé Si Si El tiempo Me dará La solución Siempre Siempre De reconocer De mi te di todo lo mejor Adiós Que te vaya bien Adiós Amiga Que te vaya bien Que a mi me irá bien También Amiga Que te vaya bien Que a mi me irá bien También Se nos Urió el amor La vida nos permitió compartir todo este tiempo juntos Y ese mismo tiempo hoy en día nos da la oportunidad de convertirnos en mejores cero De su mano Cada cual por su camino Te deseo éxito Son mis más sinceros sentimientos Siempre estarás en mí Es imposible sacarte de aquí Súper imposible Que te vaya bien Un beso Y el tiempo me dará Quizás la solución Ahora Ahora Podrás Marchar Vete Ningún Rencor Adiós Que te vaya bien Lo que tú reach out En la